Priscila Howard, administradora con especialidad en recursos humanos. ¿Para qué tenemos, Matías? Bueno, ahora ya tengo en mis manos el sobre con las 15 primeras clasificadas. El notario nos ha acercado del sobre y por lo tanto, chicas, la mejor de las suertes a las 31. Lamentablemente solamente 15 van a quedar. ¡Priscila Howard! Ahora sí, chicas, llegó el momento de correr al backstage porque tienen que cambiarse al traje de baño. Ya viene ese. ¡Oye! Que mi declaración. ¡Sí! Pues creo que llegó el momento de decirte lo que siento. Que mi declaración. Que mi declaración de amor. Te traigo la luz de una estrella. Mis sueños en una botella. Todo para ti. Todo para ti. Todo, todo, todo. Solo que tengo, te lo doy. Eres tú mi vida. También es tú mi adoración. Mi adoración. Mi corazón. ¡Epa! Con la palpita por ti. Esa canción. Y tenemos aquí los nombres de las 10 clasificadas. El segundo sobre de esta noche. Ya vamos avanzando en cada etapa del Miss Perú Universo 2016. Estamos viendo a cada una de las candidatas. Las 15 clasificadas que ahora solo serán 10. Y es momento de empezar a nombrar a cada una de estas candidatas. ¡Bienvenida a las 10 finalistas! Y es con la ministra. Priscila Howard. ¡Bienvenida a las 10 favoritas! ¡Bienvenida a las 10 finalistas! ¡Bienvenida a las 10 finalistas! a este Miss Perú 2016. Entre risas me fui haciendo esclava de tu voz, pero en este último segundo pasará algo fuera de este mundo, si te digo que yo hoy quiero llevarte a la luna con un tierno beso. Muy bien, vamos entonces a empezar a nombrar a las cinco finalistas. La primera finalista es... Priscila Howard. Nuestras cinco finalistas, una de ellas cinco, será nuestra Miss Perú 2016. Y gracias también a ustedes, chicas, porque han llegado muy alto esta noche. Muchas gracias. Muy bien, ahora sí, como lo veníamos anunciando, llegó el momento de las preguntas. La pregunta BBVA. Y la primera de las finalistas que escuchará su pregunta es Priscila Howard. Por favor, Priscila, por aquí. Y la primera pregunta, BBVA Continental, te la hace Rebeca. Escribe, encendrás 30 segundos, ojo. Adelante, Rebeca, por favor. Ahí está Karen. Gracias, Karen. Hola, Priscila, ¿cómo estás? ¿Estás lista? Sí, por supuesto. Tranquila. ¿Respiramos? Basta. Dale. A ver, Priscila, ¿qué le dirías tú a una mujer que es etiquetada como tonta por ser bonita? Decirle que no le tenga miedo a los prejuicios, que toda mujer es bella, y no solo físicamente, sino interiormente. Lo que vale es la belleza del corazón. Gracias. Muy bien. Gracias, Priscila. Gracias, Priscila, por favor. Gracias. Una noche histórica para todos nosotros. Y ahora sí, las tres finalistas. Nuevamente el sobre en ti, Mati. Nuevamente. A ver. Vamos entonces con la primera finalista. Ella es... Priscila Howard. Felicitaciones a las tres finalistas. Gracias también. Gracias a quienes no clasificaron. Muchísimas gracias. Gracias, Ivana. Gracias, Stephanie. Hermosas las dos. Pero a continuación tenemos otra dinámica, porque nuevamente les vamos a formular preguntas. Y esta vez... Pero esta vez es solo una pregunta. Para las tres. Lo que pasa es que las dos que no estarán escuchando la pregunta, tendrán unos audífonos. Por lo tanto, no saben de qué se trata la pregunta. ¿Está? Vamos, por favor, Maju. Chicas. Ahí con musiquita no van a escuchar nada. Priscila. Priscila, por favor. Es turno. Ok, ahora sí. Karen, por favor, que estás con Pía. Vamos a traducir. Lo que ha preguntado Pía es que nos cuentes cuál fue el momento de tu vida en el cual te has sentido más hermosa. Tienes un minuto. Realmente yo, todos los días de mi vida, me siento una mujer hermosa. Al despertar, trato de levantarme con una sonrisa y con los mejores ánimos para salir adelante, para conquistar mis sueños. Hoy para mí es una noche muy importante. He soñado mucho por este momento y realmente me siento muy orgullosa de ya ser una reina de Jessica Newton, que para mí es una gran mujer. Y gracias a todos por disfrutar de esta noche y por acompañarnos. Gracias. Gracias, Priscila. La respuesta es de Priscila. Las palmas para ella. A tu ubicación, por favor, Priscila. Las tres candidatas, por favor, si podemos bajar los escalones y colocarnos adelante. Priscila, Valeria y Dania, las tres finalistas. Suerte, chicas. Y la segunda virreina. Es... Dania Panta. Pasamos más adelante, por favor. Valeria, Priscila. Y para el momento, Matías. Sí. De la coronación. Momento importante de la noche porque llegó el momento final que todos estábamos esperando. Están todo correcto. Está todo correcto. No, no. No como... Muy bien. Yo voy a nombrar, y ojo para que todos lo tengan clarísimo, a la ganadora. Miss Peru Universo 2016 es... Valeria Piazza. Felicitaciones, Valeria Piazza. Te conviertes entonces en nuestra reina. Nuestra primera virreina es Priscila Howard. Por favor. Estoy muy cerca de poder cumplir un sueño que he tenido toda mi vida. Quiero ser la nueva Miss Peru Universo y representar con todo lo que se puede y trabajar duro por mi país y traerla a Corona Universo. ¡Miss Peru!